Necesitamos 4 tomates, rodajas de queso o bien en lonchas como queráis, macarrones, aceite, caldo de pollo si puede ser como el que doy en la muestra y orégano para comenzar nuestro plato. La sal pues la ponéis a gusto si os gusta. Yo cocino normalmente sin sal puesto que ya el caldo de pollo ya viene con sal. Así que comencemos. En una cazuela más o menos de este tamaño podéis poner a mitad agua ya que la pasta suele consumir bastante el agua. Pondremos 3 cazitos o 2 cazitos o una pastilla entera de caldo de pollo. Aquí dentro primero he puesto a hervir antes de nada cuando ha puesto el agua en ebullición los tomates cortados un poco en grande. No hay ningún problema. Una vez que ya lleva durante 15 minutos más o menos. Este es lo que yo he utilizado. Se puede utilizar la pastilla o el caldo de pollo en grano. Está muchísimo más bueno, más exquisito y sustituye perfectamente la sal. Así que añado lo que son los macarrones o cualquier tipo de pasta. También podéis utilizar cualquier tipo de pasta de este estilo porque de hecho la masa de la pasta es igual. Pero yo lo voy a hacer con macarrones. Así que lo voy a llevar a ebullición y tiene que cocer lentamente dando vueltas una cosa. Para esto, para que no se pegue la pasta, lo que yo siempre hago y a mi marido no le quitéis la pasta de su menú habitual porque es que le encanta, es ponerle un chorrito de aceite para que no se pegue entre sí y quede suelta. Este plato es muy sencillo, no tiene ningún tipo de complicación, lo que pasa que también vale para los pequeños de la casa. Bueno, cuando ya prácticamente está la pasta al dente, vamos a retirarla solamente lo que es la pasta, parte de la pasta de los macarrones. Lo retiramos para un cestito o para un recipiente conveniente que se pueda ir escurriendo y dejamos que vaya hirviendo todo lo demás. Está en ebullición y bueno, el resto de la pasta yo le he añadido un huevo. Aquí está la pasta que vamos a comer y yo aquí dentro, ahora lo que he hecho es ponerle un huevo para que se cueza. Lo he lavado primero, pero le he puesto un huevo, no tiene que cocer mucho, tiene que estar exactamente entre 3 minutos. No tiene que estar excesivamente cocido, tiene que salir la yema bastante entera. Así que seguimos dando que se cueza todos los tomates, es igual aunque no le cortéis la piel ni le quitéis la piel, ya que el tomate por sí solo es digestivo. Y aquí nuestras lonchas de queso. Yo he utilizado lonchas, pero igualmente también podéis poner tocitos. Yo le he puesto para este caso 4 lonchas de queso que veréis para hacer la salsa como los utilizo. El queso es lo que le da el punto a la salsa. Se puede incluso confundir con una carbonara. Bueno, y aquí tengo lo que es la batidora que tengo además aquí en el apartamento. Y que podéis ver, he añadido un poquito del caldo y el huevo casi entero. Y he añadido un poquitito del mismo caldo donde estoy hirviendo la pasta. La pasta que dejo hervir, o sea, he retirado la que voy a comer. Esta, la que tengo aquí, es la que se está cociendo hasta el máximo. Entonces añado el huevo. Añado a continuación los trozos de queso, o sea, las lonchas de queso. No os preocupéis porque el mismo calor, con el calor del mismo caldo que voy echando, el queso se funde. Y nos ayudará además a que esto se pueda batir, bueno aquí le llamamos batir o mezclar convenientemente. Y entonces cuando yo le ponga la mini pimer, o sea, bueno, lo que es la batidora. Entonces eso tiene que salir como una salsa. Así que añadimos ahora todos los trozos de tomate, todos, a la salsa que vamos a mezclar. Vamos a mezclar todos y hacemos la mezcla de unos cuantos macarrones, de estos que tenemos muy cocidos. Aquí los vemos. Estos los vamos a dejar aparte, los retiraremos. Y ahora vamos a hacer lo que es la salsa para los macarrones. Una cosa, con estos macarrones los utilizaremos para hacer lo que sobre esto, para hacer un pastel de macarrones. Pero eso para mañana que os enseñaré cómo se hace. Está buenísimo. Pero los que vamos a utilizar y comer hoy son estos. Así que vamos a hacer lo que es y vamos a batir con nuestra batidora los ingredientes que os he puesto aquí. Una cosa, ahora añadiremos el orégano, que es muy importante. Luego si queréis añadir más en el plato, pues vosotros mismos. Pero yo le pongo una cantidad de orégano que le da ese puntito italiano. Que está tan exquisito. Y después medio vasito o a vuestro gusto aceite puro de oliva. No hace falta nada más. Pero yo siempre le pongo aceite de oliva. En este caso es de 0,5 grados. Pero también podéis poner el de un grado que está exquisito y buenísimo. Así que todo esto mezclado vamos a hacer en nuestra batidora la salsa. Como veis, parece como una salsa de queso. Ahora está caliente, con lo cual se mantiene bastante líquida. El queso es lo que la hace luego hacer un poco más pastosa y recuerda un poquito a la salsa carbonara. Ahora le vamos a preguntar a Pósito qué opina y si le gusta este plato. Vamos a ver, prueba. Vamos a ver una cosa. Y di la verdad, ¿eh? Uno de los platos más ricos que habrá hecho Pósito en su vida. Qué cabrón. Da tu opinión de chef. Es quesito. ¿Está bueno? ¿A qué sabe? Que tú no sabes lo que lleva a condimentos. Es quesito. ¿A quesito? ¿Sabe a quesito? Sabe a tomate, a queso fresco, orégano. Y menos mal que no le has puesto perejil porque si le pones perejil puede pasar oro.